Pará, ¿no? Ah, me voy a decir que lo veas, tú. No, 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 no. Y ahí, alto poste entonces, Cháñez, y Cháez, y así que igual sí aporten, ey. Porque si no, este de rebada, o la mala, me querés conocer... El que no podés con mis dosis me estuvo acá en día Este rapa para mí derrapa Ni este rapa él no entiende y yo cambio el clima. A ver, todos los pedidos, dale, hola. Me agarro un infarto y así me pregunto, como llegaste a cuarto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tómatelo en serio, porque tu nivel me di cuenta que es lo mismo que el misterio. Pero no entiendo ni el nivel, y yo no entiendo cómo tus viejos te empezaron a querer, o te dieron el placer de nacer, que me vengas a nacer. Y yo no entiendo cómo la mierda que vos rapeás algún día pensás que va a llegar a hacerte aprender. Así no se aprende, te juro de que no se defiende, sabes que lo van a atacar otra vez. Pero no entiendes si sabes que lo hago y no me acomplejo, que vas a decidir aprender si nunca fuiste al colegio. Corta, vos no entiendes, mira, corta. Cuidado, la cuenta de 3, 2, 1, pasa Kevin. Vamos a la vida.